Hola que tal amigos y sean bienvenidos de nueva cuenta a Crash Bandicoot Insane Trilogy Continuamos en Crash Bandicoot 1 Después de conseguir la primera gema del infinito Ahora vamos con Templar Wins Bien, hay que tener mucho cuidado Genial, bueno creo que comenzamos No, aún podemos comenzar bien Hay una caja que casi no se ve ahí al inicio Así que por favor no olviden de darle Al final si no le dieron o si no tienen todas las cajas ya saben por qué Este nivel es un poquito complicado La verdad es que es más largo así que no sé cuánto dure el video Pero de todos modos por cualquier cosa vamos a... Yo creo que lo mejor sería que solo fueran dos niveles en esta ocasión No está tan mal pero... Oh rayos, venga hay que calcular el timing El timing, el timing, saltamos Uff, saben no me gustaría estar en la oscuridad en este templo Y menos allá abajo, o sea imagínense Está súper oscuro y no se puede ver nada Aquí, cuidado con los murciélagos Bien, hasta ahorita vamos bien Nada más tengan cuidado en calcularle Uff, qué fearaña Listo, ahora hay que romper todas las cajas No olviden de romper todas porque si no no conseguirán la gema hasta el final del nivel Ah, qué... Y plataforma, por favor en esta plataforma no se muevan Si se mueven, si se caen Así que ya saben, están advertidos Uff, estuvo cerca Rompemos y rompemos y continuamos Cuidado con la víbora que muerde Esperamos el fuego, saltamos, saltamos, saltamos y checkpoint Perfecto Estas plataformas se caen muy rápido Así que no se esperen mucho tiempo en saltar Conseguimos la segunda mascarita de Aku Aku Uff, qué bueno que son transparentes ¡No! ¡No! ¡Ok! Vaya, eso no lo esperaba El murciélago salió de repente y nos caímos Pero en serio, no esperaba que saliera ¡Uff! Ok, nos aplancharon Ah, genial, ya nos plancharon Bueno, aún tenemos el poder de la mascarita de Aku Aku Bien Dejemos que pasen primero los murciélagos Si es que pasan Ah, genial, ahora ya no pasan, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué solo me pasa esto a mí? Venga Hay que seguir el camino de las frutas, Gumpa, siempre Así que nos llevará ¡Ah! 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 Más cajas Con mucho cuidado, no se vayan a caer Yo sé que es medio complicado no caerse a veces Pero inténtelo Ahora, bien Cuidado con estas flechas Y aquí tenemos una caja hasta arriba No olviden de romper todo Saltamos Y esperamos para el fuego Volvemos a saltar Saltamos de nuevo Saltamos Aquí lo mejor Es esperarse Porque de verdad Si se siguen Hasta... O bueno, si intentan saltar más rápido Hay probabilidades de que se caigan Por no calcularle bien De por sí que aquí no se pueden ver Mucho las sombras Y es más complicado Así que No se muevan, por favor No se muevan aquí No, no pasa nada Solito Nos lleva hasta el lugar Ok Salta Estuvo cerca Ya casi terminamos el nivel O sea ¿Por qué? Yo por decir que ya casi terminamos el nivel Bueno La ventaja es que no hemos muerto tanto en esta vez No como en los otros niveles Que era de trepar y trepar y trepar Estuvo cerca Así que Yo creo que sí Yo creo que Dos niveles en esta ocasión Dos sí alcanzamos por lo menos Saltamos Saltamos Y recolectamos más vidas Porque de verdad Las vamos a necesitar Ya llevamos 75 Wow Y que yo recuerde llevábamos menos Pero bueno No importa Conseguimos otra gema ¿Por qué? Ah De verdad es que soy lento Ah No Es para este lado Ya casi terminábamos el nivel Ya casi Pero bueno Estas cosas suceden chicos Incluso cuando ya hayan terminado el nivel Pueden morir Así que Ténganlo a consideración La ventaja es de que esa gema No es de las otras gemas Que requieren que no mueras Pero según yo Ya si una vez agarraste esa gema Ya Ya es tuya Ya no Ya no te Te regresan a hacer todo desde el inicio Hasta eso son buenas Las personas Los que crearon este juego Por lo menos en esta versión Porque Si lo notan Ya agarramos la gema ¿Otra vez? ¿Por qué? Ah Si lo notan Ya agarramos la gema Así que No se preocupen Si mueren Una vez que ya hayan conseguido la gema No reinicien el nivel Porque Suele pasar Uno no sabe Que es lo que sucede después Y Ah Puede correr peligro De que pierdan ese progreso ¿No? Así que Mejor a la segura ¿No? Bien Ya vamos a ir un poco más rápido Pero Con mucho cuidado Con esos murciélagos Ya Que suerte de verdad ¿Eh? Esos murciélagos O sea Cuando les conviene Aparecen Y cuando no No O sea Cuando los estás esperando No aparecen Pero ahora sí Ok Y eso fue mala idea Pero bueno Se cierra Se cierra Se abre Se abre Y esperamos los murciélagos Porque si no Nos morimos de nuevo Y terminamos El nivel Conseguimos Otra gema De hecho Es la sexta gema Que conseguimos Y bueno amigos Ahora continuamos Con uno de los niveles Que es un poco largo Yo creo que sería ya El último De este video Bien Hacia atrás No hay nada Este nivel Es uno De los más Peligrosos De todos El camino Se cae Y no hay Mucho de donde agarrarte De hecho Esas tejas O no sé No sé que sean Pero Se caen Entonces Salten Tengan mucho Mucho cuidado Y por favor No giren de más Cuidado con el jabalí El jabalí místico Ese jabalí No sé por qué No se puede vencer En serio Si le das Cuando tienes una máscara Sale volando Pero si tú Lo intentas matar Lo más probable Es que te mate Así que No le den Tampoco al cerdo Jabalí Como le quieran llamar No lo golpeen Porque Porque los puede matar ¿Ven? La única forma En la que sale volando Es con una mascarita Entonces De preferencia No se dejen matar No se caigan Cuídense mucho Y por favor Terminen el nivel Ese es todo No se rindan Venga Miren que Ya estoy algo Fuera de práctica Pero aún me acuerdo Bastante de cómo pasarlo Vamos a intentar De no morir En esta ocasión Y eso que es Un nivel complicado O sea Estaría muy padre Morir en los más sencillos Y en este no Así que Salta Recuerden que tenemos Poco tiempo Una vez pisado Esa cosa Así que Por favor Tengan mucho Cuidado Bien Y ya Casi lo logramos No Nos falta bastante Es un poquito Largo este camino Pero A ver Vamos a intentar A ver Ese jabalí Está donde llega Ay Si llega hasta casi nosotros Entonces Vamos a dejar que Se acerque un poco Ya El jabalí se sentó Ya no nos hizo nada Y nosotros Conseguimos Nuestro siguiente Checkpoint Y bonificación Estuvo bastante cerca Nueve cajas Saltamos ¿Habrá algo arriba? No No hay nada arriba Bien TNT Y con mucho 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 cuidado Bien Perfecto No hay nada Seis Cinco Siete Ocho Nueve Perfecto Conseguimos Todas las cajas Del checkpoint O bueno La bonificación Bien Ahora Hay que tener cuidado Aquí tenemos que esperar A que la tortuga Este más cerca Del borde Para poder saltar Lo más alto Así llegamos Al otro lado Aquí Dejen apretado El botón O Genial O el botón X El respectivo Botón de salto De su consola Porque Aunque no lo crean Este tipo de videos Funcionan tanto para Una consola Como para otra Los juegos El juego por lo menos No cambia como tal Yo creo que a lo mucho Cambiarán los comandos Pero es lo mismo No se preocupen Pueden lograrlo 31 de 42 Ok Pero es porque nos falta La gema roja Así que no se preocupen Si a la primera No consiguen la gema Porque después Regresaremos Por ella Así que Yo soy el demonio de ellas Y como podrán ver En esta ocasión Nada más Terminaremos Estos dos niveles Así que Yo me despido Y nos vemos Con más Crash Bandicoot Hasta la próxima